En los pasados días se han dado algunos fenómenos por parte de integrantes de células del crimen organizado, fenómenos que tienen que ver con sembrar el miedo entre la población, fenómenos como apoderarse de vehículos, células que llegan se apoderan de vehículos, los queman y corren. A eso ha estado pasando en Michoacán, hay que reconocerlo, sí, pero también hay que darle su justa dimensión, porque ahora los vehículos no quedan atravesados por días en las carreteras como ocurría en años anteriores y ahora el fenómeno son hechos, como le digo, sé que puedo ser criticado por este término que voy a usar, pero le pido de favor que sea un poco tolerante con su servidor. Son estos hechos aislados porque de inmediato se activa ya sea la policía del estado o la policía federal para enfrentar o detener a este tipo de delincuentes que hacen su fechoría y huyen. A esto se refirió el gobernador del estado a esta situación de la inseguridad y usa un término fuerte para referirse a estos criminales. Escuche al gobernador del estado. Que hayamos mejorado algunos indicadores de seguridad es un paso importante, que incluso genera rebotes, porque hoy las células delincuenciales, aisladas y dispersas, andan huyendo y hoy pretenden llamar la atención quemando vehículos y corriendo a esconderse en el monte, porque ni siquiera dan la cara, son cobardes. Prenden los vehículos y corriendo a esconderse. Pero eso no nos va a detener porque este estado va a cambiar de fondo y el reto es enfrentar esa realidad y entregar resultados.